Ahora te vamos a presentar un semirrígido Zodiac de 4,95 metros de eslora, denominado Cherokee. El mismo es comercializado en Argentina por la empresa Naval Motor, bajo la licencia de Zodiac Francia. Véanlo. Estoy con Diego, representante de Naval Motors, que nos va a contar a bordo de qué embarcación estamos y un poquito sus características. Bueno, con gusto. Esto es una embarcación característica de semirrígido. El semirrígido es uno de los más penetrados en el mercado durante muchísimos años y se llama Cherokee. Lo preponderante es que sobre la embarcación el desplazamiento es excelente. La cantidad de espacio que queda lo destaca totalmente de otras embarcaciones. ¿Qué podés contarnos de la manga, el canado? Realmente no es mucho el canado, pero lo que importaría, la manga es 2,06 metros. Tenés 4,95 metros de eslora. El canado es muy amplio porque tenés mucha movilidad, podés caminar ampliamente sobre el bote, lo que en general no es común. Presenta un fondo que es un fondo de sustentación, o sea, cuando normalmente estamos saliendo del sitio de partida y le damos una aceleración, el bote realiza un trabajo de empujar el agua hacia abajo, lo que da la ventaja de que el bote sale con mucha rapidez al planeo. ¿Las opciones de motorización? Las opciones de motorización en el mercado se usa el 60 caballos para este bote, que es el máximo que permite parar al bote. No necesita más potencia, justamente por su fondo que ayuda a la parte motriz a desenvolverse. Entonces es una de las características que lo destacan realmente mucho. ¿Las comodidades a bordo? Las comodidades a bordo son múltiples. Tenés, está mucho de pruebas con tapizados. Tenés un espacio que, digamos, son pisos que se colocan y podemos complementar el bote y convertirlo en una parte de solarium, en lo cual implica que sobre ese solarium pueden ir varias personas. Está muy bien relacionado, digamos, la cónsola con el asiento doble, por una sencilla razón que te permite en navegación timonear, tanto de parado como de sentado. O sea, tenés una buena visión de las dos maneras. Eso es realmente muy importante y no es común en este tipo de las embarcaciones. Diego, estamos frente a una marca que es líder a nivel mundial, ¿no? Correcto, sí. Estamos justamente sobre una de estas embarcaciones de la marca líder, que es el Cherokee, cuyas características un poquito denunciado, pero tengo que agregar realmente en plena navegación, con río agitado, con aguas muy movidas, el bote se permanece seco, que no es común en este tipo de semirrígidos de líneas que no fueran Zodiac, ¿no? Te agradezco por esta nota y te hago entrega de las gafas de Unión Pacific. Uy, qué hermosos lentes. Gracias, Diego. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.